Al rayo del sol dorado una mañana te vi Al rayo del sol dorado una mañana te vi Te vi que estabas cortando, te vi que estabas cortando Matitas de perejil, matitas de perejil mi guambrá Ay, torbellino fue por vino Torbellino fue por vino dejó el jarro en el camino Dejó el jarro en el camino Pobre jarro, pobre vino, pobre jarro, pobre vino Pobre negro torbellino, pobre negro torbellino San Agustín, San Agustín, San Agustín Y yo le pedía, ella me daba, ella me daba Cinco medallas, por la mañana, ese me gustó, ese me gustó, ese me gustó San Agustín, San Agustín, San Agustín No digasísimo, tan agustín, tan agustín Bienado, se cuupa torre la amistурas de perejil, Sébastín, San Agustín, San Agustín Wizards presence bu conte todo necesario